¿Qué es la contaminación sonora? ¿Sabemos que hay sanciones también para todos los castillos, la gente que me da ruido o, por ejemplo, lugares nocturnos también que no dejan dormir a la gente? ¿Qué vamos a ver a grosso modo? ¿Qué es lo que está haciendo el municipio? ¿Qué medidas tienen? Bueno, primero, de repente, un poco ilustrando el tema, tenemos que identificar que en la ciudad de Trujillo hay dos tipos de fuentes. Las fuentes fijas, representadas especialmente por las actividades industriales que pueden generar ruido, establecimientos comerciales, discotecas, papas, talleres. Entonces, esas son las fuentes fijas de la ciudad de Trujillo. Ahora, entre las fuentes móviles tenemos todo el parque automotor. Se dice que el 80% de la contaminación sonora en la ciudad de Trujillo se debe especialmente a las fuentes móviles representadas por el parque automotor. Ahora, la municipalidad, en base a una ordenanza municipal del 2007, que es la 008-2007, es que ejerce ciertas funciones para el control de esta problemática. Especialmente en el tema de fuentes fijas, nosotros venimos a través del área de fiscalización y control, que es una área de acá de Cegar, que se encarga de hacer las evaluaciones, las supervisiones y la fiscalización y sanción de aquí a aquellos establecimientos o locales que lleguen a superar los límites máximos permisibles de esta ordenanza. Y se ven acreedores en la sanción, ya sea pecuniaria o no pecuniaria. Pero esto tiene un procedimiento administrativo sancionador que dura más o menos 30 días hasta dar una sanción. Una pregunta, hay locales o solas en la ciudad de Trujillo que son rurales y otras urbanas. Y tengo entendido que en las zonas rurales hay empresas que tienen niveles de sonido que perjudican a las clases que están alrededor. ¿Qué medidas se toman en ese tipo de casos? Primero tenemos que enmarcar cuáles son las funciones específicas de las municipalidades y cuáles son aquellas actividades que no le corresponde a la municipalidad fiscalizar. Entonces, el tema de lo que son industrias es una responsabilidad del sector. Nosotros como municipalidad solamente fiscalizamos los ruidos que generan los establecimientos comerciales domiciliarios o de servicio. Porque es de responsabilidad que le otorga la municipalidad en su río orden de las municipalidades. O sea, yo no puedo usurpar funciones de otros sectores que es competencia. Pero sí podemos ir a hacer la evaluación de los ruidos, emitir un informe. Y ese informe pasará al sector dándole a conocer que esa empresa tal necesita de repente realizar las funciones por parte de sus funciones de las municipalidades que pueden actuar y sancionar, si fuera el caso. Ingeniero, ¿cuál es el ejemplo de la multa que paga un establecimiento en caso de que tiene ruidos más allá de lo permitido? Más o menos de 5.680. ¿Los ruidos permitidos en base a qué se marca? A nivel nacional salió un decreto supremo, el 085-2003, de la presidencia del Consejo de Ministros, que establece los estándares nacionales de calidad ambiental para el huevo. Donde funciona una solicitación y a un horario de mención es que se establecen estos estándares a no superar. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Para una zona de reglamentación especial, según el estándar, establece que en el horario nocturno no debe superar los 40 decibeles. Y en el horario diurno, los 50 decibeles. Y así puedo hablar para lo esencial. En el horario nocturno serían los 50 decibeles y en el horario diurno los 60 decibeles. Este, ingeniero, ¿qué medidas ustedes han tomado frente al tráfico? Por ejemplo, los mitos, los taxis. Sabemos que son los primeros contaminadores, ¿no? Se axonean indiscriminadamente en el centro de la ciudad, ancianos que no soportan, los vecinos que están hartos. ¿Qué es lo que están haciendo? El parque automotor tiene dos tipos de ruidos. El ruido intrínseco propio de la máquina, que estamos hablando del chasis, el motor, la frenada, son ruidos propios del vehículo. Y los ruidos anómalos son aquellos dos bocinazos que los tubos de escape libre. Entonces, la municipalidad tiene que, de algún modo, procurar trabajar en la reducción de estos niveles de ruido enfocados a los ruidos anómalos. Entonces, lo que ha venido haciendo Cegat, a través de otra área que también funciona acá, es el área de calidad ambiental. Viene trabajando en el tema de la sensibilización, generar ciertos hábitos que permitan a los conductores cambiar esas conductas que vienen adquiridas en muchos años, ¿no? Atrás. Entonces, se trata de cambiar sus conductas para que el clasmo no lo vengan usando de manera indebida. Entonces, pero, es esa manera de sensibilizar. Pero la parte sancionadora está a cargo de la Policía Nacional de Tránsito. En el reglamento de la Policía Nacional de Tránsito ya tienen unos códigos para que los conductores ya hacen uso indebido de la bocina. Entonces, ellos tienen que sancionar. Entonces, lamentablemente, la policía actualmente, pues, no ejerce esa fusión. Por tanto, por desconocimiento del código o porque, de repente, no es muy común para ellos aplicar este tipo de sancion y aplican otros tipos de incumplimientos. No, no tiene nada que ver solamente en el tema de, de repente, del comercio emulatorio, ¿no? Puede un poco restringir el tema de los farmacos, eso nos puede ayudar en eso, ¿no? Una pregunta fuera de cámaras. ¿Qué deseas saber? ¿Cuáles son los decibeles? ¿Cómo es lo que midan? ¿O qué es exactamente eso de los decibeles? El decibel es la unidad del sonido. Es como decir, por ejemplo, la distancia, la unidad del, la distancia es el metro. Igualito, la unidad del sonido es el decibel. Y lo mide un equipo que se llama sonómetro. ¿Eso es mayormente lo utilizan para la discoteca? No, para medir cualquier tipo de ruido. No solamente discoteca, cualquier tipo de ruido. ¿Qué se pueda generar? Sonómetro, me dice que se llama, ¿no? Sonómetro. Para que midan de los... Entonces, los grandes empresas trabajan con eso, para que puedan medir el sonido en caso de los locales que alquilan, el sonido, para que no pueda... Porque si no la municipalidad, no hay una extensión. Y eso no lo paga el que está poniendo el sonido, sino la municipal en el mismo local. Bueno, ingeniero, o sea, que usted prácticamente nos está diciendo que el ruido que queda del tráfico, usted no es parte de su competencia. ¿Nosotros? Que es el sentido de sancionar. Para sancionar, no. Para sancionar, pero la gestión, motivar de repente a otras entidades para que puedan contribuir a reducir estos niveles, sí. ¿Cómo son tus medidas de motivación? Entonces, ya hemos tratado de hacer coordinaciones con la Policía Nacional, ya lo venimos haciendo del 2009. Entonces, estas coordinaciones se vienen haciendo con ellos y se está capacitando, ¿no?, constantemente la policía. Este año sí se ha dejado de hacerlo. Y yo creo que hay un tiempo ya en que también uno capacita y es un momento que ellos, esa capacitación no habían recibido. No se practica. Y ahí también tiene que ver también nosotros, como ciudadanos, tenemos la función de la presión ambiental, que es la etapa de vigilancia. Cada uno hacemos la vigilancia ambiental, es responsabilidad de cada ciudadano. Entonces, si ven que de repente hay una autoridad que no cumple sus funciones, pues la población también tiene que salir a exigir. Entonces, por ahí que la policía se sienta presionado también a que pueda aplicar este tipo de infracciones, porque usted se da cuenta, va y ve alzar cuántas infracciones aplicadas por el uso indebido de la docina, te va a mostrar que no hay ni una casi. No, entonces ese es el problema. ¿En la actualidad tienen a cargo campañas en este momento de desinvalización o por el momento están retagadas? Sí, se venían realizando el año ya dos campañas. ¿Cuándo fue la primera campaña? Bueno, ese dato no se le pudo dar, es de calidad ambiental, que le puede dar exactamente ese dato. ¿O no manejo ese dato? Dos campañas sí sé que se ha realizado. ¿Qué le podría decir usted, ingeniero, a la población tutiana? ¿Cuál sería su consejo, usted como parte de una institución? Bueno, yo creo que como ciudadanos todos tenemos que contribuir a mejorar la calidad ambiental acústica de nuestra ciudad. No hay que esperar que la solución esté en la municipalidad o en ciertas instituciones, porque nosotros desde que subimos a un taxi podemos de algún modo inducir al conductor a que deje de usar la bocina, porque usted está en su derecho, ha prestado ese servicio de taxi y tiene ese derecho de decirle al señor sabe quién, en el momento que toca, hacerle esa reflexión. Yo creo que si usted lo hace, lo vuelve a hacer otro más en el mismo día, lo vuelve a hacer otro más, creo que como cinco le pueden decir, este señor va a recapacitar y va a decir, no, estoy en un error, ¿no? Entonces, pero hay que tener esa convicción de apoyar a esta gestión, ¿no? O sea, más o menos usted no está hablando de entender que la conciencia ciudadana es la que tiene que ponerse, poner de su parte. Ah, así es. Y ayudar a fiscalizar. Pero yo creo que todo debería empezar desde un punto, desde el alcalde, porque el alcalde creo que tiene un canal o no, y él debería transmitir ese mensaje. A fin, mi opinión particular mía, porque si se trata, los ciudadanos podemos decir mucho, pero todo depende de quién está a cargo. En este caso, el ingeniero César Acuña, a través de un proyecto puede realizar, y realizar proyectos de campañas, como en este caso de mensajes, a través de publicidad, todo eso. Creo, sería un punto muy importante que acá... O sea, un territorio. Ajá. Lo que pasa es que, a ver, te das cuenta que no solamente en la municipalidad, hay otras entidades, por ejemplo, ahora está trabajando con Tío Ahora. No sé si lo he escuchado, Tío Ahora está saliendo ahorita haciendo una campaña, ¿no, BNJ? Creo que es como un patronato de varias empresas, ciudadanos que han formado y que hacen esta labor, ¿no?, de contribuir a la sociedad. En varios aspectos, y el tema ambiental han tocado el tema del huido. O sea, actualmente creo que están haciendo su campaña ellos, pero en reuniones, cuando han pedido acá el apoyo, se les ha dado los apoyos respectivos, pero se les ha dejado indicado que los cambios, pues, en la conducta de las personas son cambios progresivos. Y nosotros no vamos a cambiar por una sola campaña, ¿no? Entonces tiene que ser paulatino y de calidad, ¿no?, una sensibilización. Eso sería lo que sea. ¿Cuál es tu nombre, ingeniero? Dani Mejía, pardo. Muchas gracias, ingeniero. Buenos días, somos alumnos de la Universidad Privada de Trujillo, y queríamos saber su opinión acerca de la polución sonora. Mejor dicho, el exceso de ruidos que hacen los taxistas o los microbuseros. ¿Qué piensa usted? ¿Usted claxonea siempre en la ciudad? Cuando hay un porqué. ¿Cuándo hay un porqué? Nada más. ¿Cuáles son los porqué? ¿Por ejemplo, un ejemplo? Por ejemplo, hay a veces personas que están desprevenidos a truchar. Ah, ya. O un carro dentro, que se puedan volar segura. Ah, una causa seria, mejor dicho. Ah, sí. Pero cuando usted está molesto, ¿también claxonea? Sí, no hay aquí locales claxos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchos taxistas que entre ellos se disputen, se claxonean y se dicen de todo. Eso sí. ¿Alguna vez ha sido intervenido por la municipalidad? ¿Por el exceso de plaxonero? Por otras cosas. Ah, ya. Pero no por plaxonero. Ah, ya. ¿Existe alguna multa por estar tocando plaxonero? Plaxon. ¿Exageradamente? ¿Exageradamente? ¿Se conoce? ¿Se conoce? ¿Se conoce de la vida? Sí. Siempre lo que sale en la silla de propaganda. ¿Pero no tiene conocimiento de que hay multas para eso? No. ¿Usted piensa que la ciudad de Trujillo sufre un exceso de ruido? Claro. Está consciente que es perjudicial para la salud, ¿no? No solo los carros diferentes. Claro, diferentes ruidos. Altera el sistema nervioso de la gente. La gente está más agresiva. ¿Cuál es tu nombre, amigo? José. José. Muchas gracias, amigo, por su opinión que nos ha transmitido. Demasiado ruido. ¿Piensa que el Consejo está haciendo algo a favor de la sensibilización contra el ruido? ¿O ha visto alguna campaña? Nada. ¿Ha visto nada? No. Ni nada. Alguien, por favor, no más tengo que... ¿Usted piensa qué consejo le daría al Consejo, a la Municipalidad, para que ataque este flagelo? Pero también se cumpla lo que ofreció. En primer lugar, por favor, se está haciendo algo a la comunidad. Porque se duven de todo. ¿Y el ruido? Que cumpla lo que ofreció. Sí. Que cumpla lo que ofreció. Entonces, ¿ustedes opinan que el alcalde y el ingeniero César Acuñal no está haciendo ningún proyecto por evitar este tipo de contaminación? ¿No? O sea que el Consejo no está haciendo nada de bueno a favor de la lucha contra el ruido, ¿no? ¿Sabe que ataca a la salud, al estrés, y todo eso? La Seguridad Ciudadana está cobrando todos los meses, está cobrando. ¿Y no hacen nada? Por supuesto, sí, 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 sí. Ok, amigo, muchas gracias. No hay ningún batal, ahora está un día y estábamos. Ahora si murió a los policías, miren este yacalde, con ropa ahorita. Nadie lo consuela ni nadie lo defiende porque no hay nadie. ¿Por qué no defiende? Nadie. Entonces, dígame. Ahí nomás dése cuenta. él debe ver todo lo que debe ser por el jornal, por el costo, no por la calle. Sí señora, queríamos saber si usted piensa que hay mucho ruido en la ciudad de Trujillo. Dime, tú que trabajas acá, ¿el ruido de los carros estos no te afecta? ¿En qué manera? ¿Y tú alguna vez has visto sensacional a la persona que toca el auto? ¿Qué le pediría al alcalde de Trujillo? Más estricto, ¿no? Porque eso afecta la economía. A usted le duele la cabeza, le molesta, pone de mal humor. Es malo, tanto ruido que da el toque. Claro que es un mensaje, pero es un mensaje. Claro. ¿Te ageran? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Más estricto, ¿no? Más estricto. ¿Qué pasa, Mari? Ah, ¿quiere hacer? Mira, si quiere. Venga, a ver. Hola, amiguitos. Somos de la Universidad Privada de Trujillo. Queremos hacerte una pregunta. ¿Sí podrás? Ya, a ver, es la pregunta. A ver. Amigo, ¿no crees que hay un exceso de ruido en el centro de Trujillo? Dime, ¿alguna vez te han sancionado por hacer ruido? ¿Ya ha sido la policía o la municipalidad? La municipalidad. Ya, amigo, gracias. Sí, 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 sí.